Bueno, Kimberly Clark es una empresa multinacional que está acá en Argentina hace ya más de 30 años. Nosotros producimos todo lo que tiene que ver con el cuidado del bebé, pañales, la marca Haggis, es una de las marcas más conocidas de la empresa, también las toallitas para los bebés, también todo lo relacionado con higiene femenina, la marca Cotex, pañales para adultos, que es la marca Plenitú. Y después tenemos una línea de profesional, Kimberly Clark profesional, que ya tiene que ver con todo lo que es limpieza y equipamientos para oficinas y para todo tipo de lugares masivos, cines, shoppings, etc. Acá en Argentina tenemos dos plantas, una en Pilar y otra en San Luis. Tenemos alrededor de mil empleados. Y bueno, desde legales un poco nos ocupamos. En cuanto al relacionamiento con las entidades municipales, provinciales, nacionales, que digamos, hagan o faciliten realizar nuestro negocio acá en la Argentina. Bueno, respecto a inteligencia artificial, nosotros desde legales todavía no estamos usando mucho lo de la inteligencia artificial. Sí empezó con la parte comercial, en cuanto a definir estrategias de negocios, de estrategias de precios, de RGM, como le decimos nosotros. Pero desde lo legal no estamos todavía incursionando en la inteligencia artificial. En sí misma sí estamos asesorando respecto a los riesgos que puede traer la inteligencia artificial en otras áreas. Porque obviamente hay temas de propiedad intelectual, de derecho del consumidor. O sea, hay un montón de temas involucrados con la inteligencia artificial que se nos están haciendo consultas porque lo están utilizando en el área comercial, más que nada. Nosotros sí desde legales estamos tratando de innovar de alguna manera. Y ahí, por ejemplo, acá en Argentina, creamos lo que llamamos el Legal Hub, que es un SharePoint. Básicamente es una plataforma en donde vamos poniendo todos los documentos que puedan ser de interés, tanto para el departamento legales como para terceros. Entonces tiene una parte que es exclusiva para los miembros del equipo de legales, en donde tenemos consolidada toda la información. Porque a veces si no está dispersa en muchos lados, entonces es como una especie de reservorio donde tenemos todos los documentos que puedan llegarnos a ser útil para nuestro asesoramiento día a día. Y por otra parte tenemos otra pestaña, digamos, que es para uso de todo el empleado que lo necesite, en donde, por ejemplo, tienen modelos de contratos que son rutinarios. Entonces nosotros no tenemos que involucrarnos ya en la confección de ese tipo de contratos. Están los contratos tipo, la persona que los necesita entra, completa los blancos, que generalmente son nombre, monto y alguna otra cosita. Y el contrato ya está listo para ser subido a DocuSan o, digamos, la herramienta que se use para firmar el documento. Y no requiere de la intervención de legales. Lo mismo, ese tercero también puede consultar todo tipo de políticas, de código de conducta. Tiene preguntas frecuentes, tiene una serie de cosas que son a veces lo que a los abogados nos quita tiempo para poder dedicarle valor agregado. Nosotros necesitamos, somos un departamento legal chiquito, somos pocos integrantes y necesitamos tiempo para poder hacer un aporte de calidad. Entonces todo lo que sea rutinario tratamos que sea más autoservicio, que la gente pueda entrar a ese legal hub, pueda utilizar los contratos que consideren que se adaptan a la necesidad de negocio. Igual en ese legal hub está explicado para qué es cada contrato y cómo lo tienen que completar. Y bueno, y también, como les decía, preguntas frecuentes, si quieren inclusive pedir un contrato no rutinario, llenan como un cuestionario en donde ponen todos los datos y nos llega automáticamente a nosotros también para evitar ese ida y vuelta de mails que al final llevan tiempo. Entonces no se dispara el pedido hasta que la persona no completó absolutamente todos los datos del contrato que necesita. Bueno, la verdad que está bastante completa, es la versión 1.0, la idea es, lo estamos empezando a usar y a medida que vayamos identificando nuevas oportunidades vamos a ir mejorándolo. Pero bueno, en cuanto a innovación del departamento de legales estamos trabajando mucho con eso. También tenemos una, nosotros también desde legales tenemos una herramienta en donde subimos, vamos subiendo todos los logros que desde legales le vamos dando al negocio. Y los cuantificamos, ¿no? Entonces vamos llevando como una cuentita, pero es para finalmente poder presentarle al negocio cuál fue el aporte de legales en términos de dinero, ¿no? Por ejemplo, si ganamos un juicio de 5 millones de dólares, bueno, legales le aportó 5 millones de dólares al negocio. Y el del juicio es lo más fácil en realidad, pero hay un montón de otras cosas que uno no se da cuenta en el día a día, pero que al final del día si uno se pone a pensar y lo cuantifica, es un montón de plata que le aporta al negocio, ¿no? Entonces siempre decimos, tenemos que hablar de igual a igual con el negocio que mira números. Entonces la idea también con esta herramienta que tenemos que se llama Deliver Results es un poco empezar a cuantificar cuál es el aporte de legales al resultado final del negocio. Y la verdad que nos ha ido súper bien con eso, a fin de año o a mitad de año se lo presentamos al negocio y le vamos mostrando, digamos, también en términos numéricos cuál ha sido el aporte de legales para el negocio. Bueno, yo en mi rol de directora de legales tengo a cargo 6 países que es Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile. Y somos un departamento legal súper, súper chico. Acá en Argentina estoy yo basada, tengo un gerente de legales, un pasante y un asistente. Después tenemos una abogada junior en Chile y en Perú, que es un país bastante relevante para la región, tengo tres abogados, un gerente y dos abogados junior. Entonces, bueno, la verdad es que nosotros desde acá tratamos de hacer todo lo que se pueda de manera interna. No nos gusta simplemente pasar los papeles, pero bueno, obviamente a veces las manos no alcanza porque somos pocos. Entonces, hay temas muy específicos que tercerizamos. Todo el tema de litigios es algo que lo tenemos tercerizado. Después, obviamente, operaciones muy complejas de Manei o temas impositivos, por ejemplo. También eso es algo que tercerizamos. Alguna consulta puntual de algún tema como muy específico, tercerizamos. Los temas laborales que tenemos mucho porque tenemos dos plantas, sindicatos. O sea, es un tema bastante pesado. Lo manejamos bastante nosotros, pero con tema sindical también lo tenemos tercerizado. Pero bueno, no estamos casados con ningún estudio. En realidad, nosotros tenemos nuestro estudio de cabecera de hace muchísimos años que nos lleva un poco al día a día, los temas societarios. Y después, según la especialidad que necesitemos, vamos eligiendo al estudio. Si tenemos tres, cuatro estudios con los que solemos trabajar, pero no es que estamos casados con ningún estudio. Entonces, a medida que vayamos viendo nuestras necesidades, ahí vamos contratando al estudio que, bueno, que cumpla un poco la ecuación calidad-precio. Tenemos un budget acotado. Tenemos que cuidar nuestro presupuesto. Entonces, bueno, para nosotros es muy relevante también lo que decía esa ecuación de precio-calidad. Bueno, si tengo que incorporar a alguien a mi equipo, un poco la verdad que busco un mix entre experiencia y también alguien abierto, alguien innovador, alguien que me haga a mí pensar fuera de la caja. Entonces, bueno, a veces está bueno tener esa conjugación, ¿no? Tal vez tengo una persona, un gerente que es súper senior y que sé que, digamos, tiene una capacidad súper analítica, una gran capacidad de análisis, pero funciona muy bien con tal vez el pasante o alguien súper joven que le hace ver, por ejemplo, esto del Legal Hub que les estaba contando antes. Entonces, lo hice con la persona más junior del departamento, ¿no? Que tiene un manejo de la tecnología impresionante, que nos pasa el trapo a todos. La verdad que eso es algo que yo valoro mucho y aparte tal vez la pata que a mí también me falta. Entonces, eso también es algo que busco, ¿no? Una persona que sea innovadora, que tenga ganas de hacer cosas distintas, de pensar, de traer una mirada totalmente distinta al departamento. Así que, bueno, para mí lo ideal es tener como esa mezcla, ¿no? De alguien con mucha experiencia, mucha capacidad de análisis y gente innovadora, joven, que tenga otra mirada. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.